Hola, buenas tardes, pues bueno, queríamos ganar evidentemente y más sucedido lo de ayer, ¿no? Que bueno, que la Andorra se dejó tres puntos muy importantes, pero bueno, ahora hay que valorar el empate, hemos venido a uno de los campos más complicados de la liga, creo yo, y bueno, hay que valorar el empate, el equipo ha estado junto, ha luchado hasta el final, al principio, bueno, hemos estado un ratito con 10, y luego, bueno, ellos también se han quedado con 10, pero bueno, hay que valorar el empate, y ahora sí que sí a por el Andorra. A pesar del empate, a pesar de las pocas victorias que lleva el Albacete Lejor del Carlos Belmonte, a falta de cuatro partidos, ¿el equipo sigue dependiendo de él mismo para ser líder? Sí, sí, lo que tú dices, a falta de cuatro jornadas, yo creo que, bueno, antes de empezar la temporada, si nos hubieran dicho a todos de firmar en la condición que estamos actualmente, pues lo hubiéramos firmado todos, ¿no? Dependemos de nosotros mismos y ahora sí que sí a por el Andorra. ¿Y eso pesa? Lo de la semana que viene, al igual que, por ejemplo, ha podido pesar hoy, lo de conocer lo de ayer, lo de saber que dependéis de vosotros para ser más líderes, o a medida que va pasando el partido hay que ir diciendo, si no puedo ganar, que no pierda. Bueno, yo creo que no ha pesado, ¿no? Bueno, nosotros estábamos centrado 100% en el partido de hoy, no pensamos en el más allá. Bueno, en la primera parte hemos puesto que Alcoyano, pues bueno, ha atacado mucho, ha mandado muchos balones directos y creo que nos hemos defendido bien. Y la segunda parte sí que es verdad que el partido ha estado más roto, hemos tenido dos o tres oportunidades bastante claras para ponernos por delante. No ha podido ser y bueno, hemos acabado el partido defendiendo. Yo creo que hemos estado muy sólidos y creo que nos tenemos que ir con la mente positiva de aquí. Aquí no hay titulares fijos en este equipo, por ejemplo, lo eras, ¿no? Bueno, creo que todos estamos a disposición de jugar, estamos entrenando muy bien, tenemos una plantilla espectacular y bueno, pues el míster decide que juegue un día, pues intentar aportar lo mejor de ti para que el equipo saque los mayores puntos posibles. Yo sé que sois exigente los futbolistas en algún momento determinado del partido, te he visto que no estabas contento contigo mismo, ¿no?, en algunas acciones. Sí, bueno, yo sabía que el tipo de partido que había, yo a ver, evidentemente, en el tipo de posición que juego, que soy del mediocampo, pues bueno, eres el enlace de todo el juego, ¿no?, que tienen que pasar los balones por ti y si a veces fallas un pase tal, pues te mosqueas. Pero bueno, yo creo que hoy al final también ha sido un partido más físico, que de más sacar agua y creo que en ese aspecto hemos estado bien. Luego creo que he intentado dejarme todo sobre el campo y bueno, así ha sido. ¿Se da igual físico el próximo partido? No sé si hay que ser un poquito más ambicioso en Andorra el domingo. Sí, bueno, va a ser muy exigente el partido y bueno, yo garantizo desde ya que vamos a ir al 100% para intentar ganar el partido allí en Andorra. En estos casos, como dirían los niños, ¿no? No, no es como mola de partido, ¿no? Pues muchísimo, ¿qué te voy a decir? Muchísimo. Y lo del césped artificial, porque la experiencia que tuvisteis en esta temporada no os fue muy bien. ¿Eso lo habéis pensado, valorado? ¿Cómo se hace eso? ¿O uno se olvida de dónde juegas siquiera? Sí, la verdad que te olvidas, mira, ni lo habíamos pensado, la verdad. Ahora que lo dices, bueno, el campo de Andorra es un campo muy grande, el césped artificial es de estos de nueva generación y yo creo que no vamos a tener ningún tipo de excusa.